Una esfera de la Baja Quíten esa tierra de ahí, para poder terminar. Para poder terminar, para poder ir trabajando. ¿Qué tiempo tienen trabajando aquí? En este... En este... Dos semanas. Dos semanas. Ya han tenido dificultades para continuar la habitación. No, ya han quitado la casita. Hay trastorniesto, hombre. Ya se ha desarrollado problemas. ¿Quién es que está haciendo la obra? Yo no me recuerdo como se llama el ingeniero. El dueño de la... ¿El ayuntamiento en el que está trabajando? Yo no sé si es el ayuntamiento porque el que me trajo fue. Ese muchacho de la... Juan Sano. Juan Sano. Ok. Está bien. ¿Sobre esta situación tuvieron que tomar una estacita? Bueno, tú me entiendes. Ya que esto se ha organizado, tú me entiendes que... Han buscado la manera de trabajar. Honestablemente. Y había una casita, un muchacho que había, tú me entiendes ahí. Bueno, y gracias a Dios. Marchamos, resolvimos eso. Ahora lo que queramos es resolver la cantarilla. Y queramos que el ingeniero del ayuntamiento mande a la Brigada de la Tierra para terminar nuestro trabajo que tengamos planeado, lo que tengamos que resolver. Con esta cantarilla, ¿qué problema ustedes piensan resolver? Con 30 cantarillas vayan y faltan... Eh... Dado el caso que tú me dices de aquí, de... Sí, sí. De la vana del agua o... Sí, sí, el agua. Sí, no, que había problemas, tú me entiendes. Porque cada vez que venían esos botados, se entraba para ir a aquel lado. Y había mucha dificultad, tú me entiendes. ¿Y que faltan 30 cantarillas? Sí, faltan unas 30 cantarillas más también. Que... Eso queramos que nos metamos en manos, tú me entiendes. Estamos resolviendo y después que... Llega una agüita que viene por ahí... ¡Uff! Se aplanó todo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama... Eh... La Villini. La Villini. Papi Olivier. Papi Olivier y atrás, parte atrás. Se llama aquí. ¿El nombre tuyo? Pedro, suelo de la Cruz. El pueblo... Aplausos Evelina